En los últimos días, las personas se han pronunciado acerca de que en este lugar han sufrido violencia y han sido hostigados y maltratados. El día de hoy vinimos a este lugar, pero lamentablemente lo encontramos errado. Después de no tener respuesta, una migrante originaria de Guatemala señaló que en varias ocasiones personal del Comi le servía comida descompuesta y que al dar aviso del estado de los alimentos recibían malos tratos y que lamentablemente sin razón cerraron el albergue, por lo que ella, en compañía de sus dos hijos y nietos y más migrantes, han pecnortado en el Jardín Morelos, en el centro de la ciudad, pues no tienen a dónde ir. La comida es la que estaba mal. El último día que nos dieron comida, que fue el día sábado, los frijolitos con el arroz estaban mal, no estaba mal. O sea, yo no lo sabía, a los demás tampoco. Nosotros también no venimos buscando que nos den una atención de princesa ni de reina, y los caballeros no venen buscando atención de reyes, pero al menos que nos traten como personas que somos como humanos, que somos todos, porque todos en este mundo somos hermanos, porque somos hijos del mismo Dios. Preferimos pedirle ayudas a las personas que nos regalen y no robarles algo que no nos pertenece, porque al menos nosotros respetamos paisajenos. Por su parte, un migrante hondureño expresó que lleva 21 días en su caminar hasta el pasado miércoles 9 de marzo, donde llegó a la ciudad oaxaqueña en busca del comi para refugiarse dos días a la espera del envío de dinero de su familia para poder seguir su camino. Ha sido duro el camino y pensé que aquí los iban a ayudar con la casa que había acá, pero venimos a enfrentar que está cerrada, pero no sabemos por qué, y si es necesario que esté abierta, y al estar cerrada pues nos encontramos que tenemos que buscar un parque para alojarlos, y es un riesgo quedarse así afuera, miren que hubo tantas familias que andan con niños, y cuando está el parque, el albergue abierto, pues dicen que todo el mundo puede quedarse ahí más bajo un techo, porque es necesario para descansar una noche o dos noches y continuar nuestro, esto no es para quedarse aquí uno. Julia Vallarta, NMAS